Y pasándola padrísimo, como esas tardes que se pasan a la orilla del campo, nada más que aquí en la sombra, ¿no? Bueno, ella también tiene su sombra, ¿no? Hace el mismo calor, creo, pero sin que esté al sol directo. Pues aunque no lo crean, es casi la misma altura, ¿eh? ¿Sí? Sí, la misma altura. Este lugar se llama, o sea, en cuestiones de comunales, se llama el Cerro Pelón. Y no lo pusieron en honor a mí. Ah, yo pensé que sí. Sí, porque hace 100 millones de años, cuando hizo erupción el Popocatépetl, aventó erupción, se formó este cerro de lava volcánica y ahora es un cerro de tesontle. Y el tesontle siempre está absorbiendo el agua. Así es que ese es un desierto, estamos en la punta de un desierto. Ya todo lo que ven de verde es porque es provocado por nosotros mismos, pero es un desierto, por lo tanto la temperatura como el clima es más o menos promedio. Bueno, y ya nos de un poquito ya más directos, ¿cuándo es el próximo evento? La primera fecha es el 4 y 5 de junio. ¿4 y 5 de junio? Es en el Parador 245 y en Tequesquitengo. Esa es la primera fecha. Y de ahí va a ser mes a mes, una fecha diferente en las cuatro pistas que hay en todo el estado. Ok, ok, ok. ¿Los tres van a participar? Sí, los tres. ¿En cross? En cross, que es lo que les explicaba, que es la categoría femenil, solamente en cross. Y Aldo Avilés en enduro. ¿En enduro? Y cross. Sí. Ok, ahora, y ustedes dos, ustedes dos, por las diferencias, ¿o es libre en la participación? O también no se van por edades. Me imagino que sí por edades, ¿no? No, no se divide por edades. Es normalmente por tu categoría, o sea, ¿cómo eres realmente en eso? O sea, tus habilidades, más que nada. A ver, aquí las más calladas, aquí las más serias, ¿cómo? Ah, aquí las que se ríen mucho, ¿cómo eres? Ya más profesionales se dividen por cilindradas, o así, en capacidades públicas del motor, o... La verdad es que como hay bien poquitas mujeres a nivel nacional, ese es el problema, o sea, siempre a... ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y en varonil? Sí, en varonil, sí, 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 sí. Divide, pues bueno, están los expertos, los novatos, los intermedios, los promocionales. Ajá, sí, ya se divide de acuerdo a la experiencia, llamémosle que tengan. ¿Y internacionalmente la categoría femenil sí tiene mucho auge o también hay muy poquito? No, sí, sí, ahí sí tiene más auge que estatal. Ajá, sí. Este, bueno, entonces quedamos. La participación próxima oficial es el 4 y 5 de junio. Así es. En el campeonato estatal de Enduro, de Motocross y Supercross. Así es. Es que es una invitación abierta, una invitación abierta para todos los que quieran ver este deporte de cerca. Y uno de nuestros mayores orgullos es que ya hay pista en el estado de Morelos, la que no había. Lo que no había, entonces por ahí lo llaman el primer campeonato estatal. Es que en este primer campeonato estatal tenemos el lujo de estar en Indescriptible Radio como las personas que están aquí presentes, ¿no? O sea, de participar en el primer campeonato estatal y obviamente, obviamente, pues ya estamos viendo la campeona. ¿O quién va a ser la campeona? Ay, en serio. Pero entonces ahí va a haber un poquito de rivalidad en esta familia. Sí, sí, sí. ¿Sí hay rivalidad? Sí, ya entrando en la pista. ¿En serio? Ya ni nos conocemos. Sí, la ni no me acuerdo. Ah, yo no puedo decir lo mismo. Pero tú sí. No, no, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No, sí, no, decimos dar. Sí. ¿Sabes que sí? Ya entrando en la pista ya es como... Ay, chinga, te voy a decir. Eso quiero, pero no puedo. No, no, no es cierto, no es cierto. Ay, ching. Oigan, y incapacidades de las motos que traen, ¿quién trae mejor moto? Para ver la preferencia. Para ver quién apuesta. No, pues hoy está la mejor. Si le da mejor moto a ella, lo anda buscando los sábados en la noche. Por eso traigo la moto más pesada. Sí, la más pesada. Y le quito la bujía. Ah, es la que no arranca. Es la que no arranca. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ya no le doy ni idea. Ya me descubrí. Ah, Cedrica también va a estar allá. Va a ganar. Oye, vamos a llevar a Cedrica a ese evento. Allá va a estar, Cedrica. Bienvenida. Te lo prometemos para que estés ahí en duro también. En duro. Sí. Sí. Entonces. Esa es la foto de la diferencia de en duro. Van pasando piedras y obstáculos de ese tipo. Exacto. Y en las de cross, bueno, pues son los que van brincando. Así es. Es más velocidad. Este es más peligroso. Vengan, el de peligro, peligro. Este es más peligroso. Bueno, a lo mejor tiene un poco más de riesgo, pero no. O sea, también un salto. Porque tiene caídas. Por ejemplo, yo voy a Tepoztlán y de bajada es más riesgo que de subida. Porque te tiemblan los pies y porque no acomodas bien el pie y se te quiebra, se te tuerce, se da el caso. Pues aquí lo mismo. O sea, el peso de la moto en un lugar así totalmente voluble. O sea, acomodas el pie mal y se te va todo el peso. De hecho, el día que estábamos ahí, él estaba tomando las dos y me tocó que me caí, pero ya no la quiere pasar. Es que fue como una tensión o pasada. No, sí. No quiere pasar que le tuvo que dar respiración boca a boca. Esa. No, no, está bien. No, no quiero poner esa. No pasen esas fotos, por favor. Que se vea que esto es rudo. Esto realmente es de verdadera machina. Ese eres tú, ¿no? Sí. Esa soy yo. Ajá. Sí. Ok, y ella está haciendo, la misma moto la metes para enduro y para cross. Ah, tú también estás enduro. Sí. Ahora, qué chido. Es que los tres practicamos enduro, pero ahorita van a hacer cross ellas en el campeonato. Ok, ok, ok. Y, por ejemplo, ¿sí no se requiere mucho más fuerza en esta? Es que es más técnica y sí, como decía Ale, por ejemplo, ve los trozos ahí. ¿Enduro es más técnica? Sí, un poco más. Son diferentes. ¿Y tienen tres motos para enduro? No. Son las mismas. Son las mismas. Se usan para las mismas. Es la misma. Y independiente de este campo, ¿lo utilizan en otro campo? Sí. O sea, en el campo normal. En el cerro. Sí. Sí. Ah, ok. Bueno. Aquí podríamos hablar que la diferencia mayor entre una motocicleta de enduro y una de cross es que la de enduro trae el faro, porque muchas veces las competencias de enduro son de noche. Te agarra la noche, eso es verdad. Sí. Ok, ok. Y la suspensión. Bueno, también la suspensión. Sí, yo creo que eso es lo más. Me explicaban el cuadro, ¿no? Algo me explicaban que el cuadro era diferente. Sí. En la moto de... Por ejemplo, el cuadro, lo ves, es más resistente. Una de cross es un poquito más reforzada. Por los brincos. Por los cincos. Por los brincos. Claro, claro. Este, bueno, entonces el próximo evento. Este domingo va a tener un evento. ¿De qué es el evento? El domingo vamos a ir a conocer la pista nueva de Rancho Aguasalada. Esa es totalmente nueva. Se construyó especialmente para este... Y eso es mucho más grande, ¿no? Es la pista más grande en el estado de Morelos. Así es. Entonces, piensan en lucrar con ella, me imagino. En un momento, hacer competencias de nivel ahí. Pues yo creo que va a quedar de nivel de un nacional, ¿eh? Entonces, a lo mejor pueden traer ya un evento de ese tipo. Porque ha habido pre-nacional aquí en Morelos, en la vía de Catlán. Ya hubo una vez. Ah, ok, ok. Y apenas dio las medidas y está muy bien hecha esa pista. Pero esta de Aguasalada promete tenerlo más grande. O sea, y no la conocen. No. Y también les da esa emoción de conocerla. Sí, claro. Qué padre. Ya hubo que ir a la época. Qué padre, porque también vamos a estar ahí nosotros, ¿eh? Ah, perfecto. Vamos a ir al pendiente, sí. Sí, sí, sí. Vamos a estar al pendiente. Pues, qué padre. Eso sería lo más reciente. O sea, el domingo, hacer pruebas y estrenar. Es usted. Conocer y estrenar. Conocer y estrenar una pista. La 321, o sea, ya. Ah, ok, ok. Es que tú le tomaste fotos y ya no vienes. Sí, yo estuve. Es que ustedes se van a comer. Me dejaron trabajando, entonces ellos iban a comer. No, no. No estaban comiendo. Es que es muy dinámico. Entonces, de repente estábamos con Mario, estaban con Sebastián, tú estabas con ellos. O sea, era una serie de actividades que tuvimos. Andaban en el gocha. Andaban en el buggy. Ah, en el buggy de esto, mi padre. Sí, lo estimos. Luego, este, me hice de carnes en el baño, les dio chorreo. No, 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 no. ¿Por qué no queríamos hablar todo de eso? No queríamos hablar de eso. Este, pero sí es muy dinámico. Sí, es muy dinámico. Este, pues, qué orgullo. Qué orgullo, principalmente, que sean de Morelos. Qué orgullo que estén fomentando la integración familiar. Qué orgullo que sean una familia, de verdad, que se ve que sean padrísimos. Este, si usted puede. Chiquen a su hija. ¡Ah! ¡Ah! Oye, pero sí, sí, sería un poco fácil. Ah, es que no, me ganó. A ver, a ver. Sí, sí, se ve. Ya les ha pasado, ¿eh? Ya les ha pasado. Desde aquí, de una vez que quede clara. A ver, la que es culpa primero. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, perdóname. Ok. Este, respecto al evento. Pues es que, respecto al evento, ¿qué le podemos platicar? Dame una idea rápida. Horario, fecha, control. Ok, ok. Este, horario, sí, es cierto. ¿A qué hora se van a inscribir? ¿A qué hora se van a inscribir? Ah, no, bueno. Ya se inscribió desde ahorita, ¿no? No, no. Aquí ya se abren las inscripciones. Lo que pasa es que es la pregunta más para Mario que el organizador. Sí. A ver, les damos datos, porque yo sí lo tengo un poco. Las inscripciones se abren a las 8 de la mañana, ¿es verdad? El mero domingo. El mero domingo. El mero domingo. Y van a estar el sábado. Y ahorita ya están abiertas en la página. Los costos que también, eh, el costo de la inscripción. 150. 150. Y es abierto a quien quiera participar. No importa que no tenga experiencia. No. Mujeres, mujeres, recuerden que son equipos pequeños y que se van a divertir muchísimo. Pues llévense su motito y inícienle, inícienle. Así como la ven, ellas van a tener, van a procurarlas, ¿no? Creo que hay una categoría para motos pequeñas, ¿no? Sí, la libre. Para la itálica. La libre. Para todas las cilindradas y todo. Pueden ahí entrar. Así de que, pues si nos está viendo, pues lleven su motito. Obviamente debe ser de tipo cross, ¿no? Doble propósito. De doble propósito. Sí, porque muchas de esas marcas no sacan de cross. Entonces hay unas que son doble propósito, pero sí que lleven el equipo mínimo. Por lo menos un buen casco, sus botas. Este, unos guantes. Por lo menos una chamarra. No se confundan con las motos de Domino's Pizza, ¿no? Por eso no hay propósitos. Unas para ir a casa y otras para llevar pizzas, ¿no? Eso no. Ese tipo de propósitos no. Doble propósito. Que sea que. Así es. Que pueda entrar a la carretera o a la terracería. Ah, ok. Carretera o terracería. Eso le llaman doble propósito. Yo tengo una moto tipo chopper, esa no entra, ¿verdad? Si la quieres meter, pues ahí se va a quedar la mitad. Si la quieres meter a la mitad de mi pobre moto, sí. Sí. ¿Puedo digan sus números para apoyar? Ok. Sí, cierto. ¿Dónde pueden saber la gente un poquito más de ustedes? Bueno, tenemos nuestra página, que es Avilés Campos Extreme Team. Y también nuestros FACE, que es Aldo Avilés, Ale Avilés y Excel Campos. Ahí pueden estar monitoreando. Alpegente de lo que están haciendo. Este, el número de motos es el 321. ¿Tu moto qué número tiene? 319. 319. 320. Ah, 319, 320 y 321. Ah, excelente. En orden de cómo entramos. En orden de aparición. Sí. 319, 320 y 321. Así es que identifiquen. No lo identifiquen por el casco porque se lo cambian. Hacen trampas. Hacen trampas. Así que puede echar por. Si hay gente echando por. Nunca he estado yo en un evento de esos. No, hombre. Les va a encantar, ¿eh? Bienvenidos todos. Va a estar fascinados. Vamos a ser aficionados a ese deporte porque Inescriptible Radio va a estar presente en la mayoría. Y ahí están las motos, ¿eh? Disponibles para que si quieren pueden probarlas, ¿eh? No, pero sí es peligroso para quien nunca ha estado en ese tipo de. No, pero hay técnicas que les podemos enseñar básicas. Y van a su pasito al principio. Y luego tengo un problema. Tengo las patas muy cortas. Hay motos chiquitas. Sí, hay motos chiquitas. Está bien con una poni así chiquita. Como la del niño, ¿no? La del niño. Ahí sí me da. Sí alcanza. Sí, sí alcanza. Lo que no es si la moto alcanza a moverte. Pero tú puedes empujar. Las ruedas así van. Llevan llantas de diablita. A veces te llevan aire. Sí, para que no haya de que las ponchaste. No, de hecho sí traen una estructura, ¿no? Me platicabas que traen una estructura por dentro. Que aunque se ponche la llanta, te aguanta. Sí. Sigue la rodanda, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Todas? Si trae una corbata, sí. Una corbata. Sí, porque esa en el cerro, o sea, hay vidrios, hay este... Las piedras. Piedras o algo. Y se te puede ponchar la llanta. Y eso permite que la llanta no se salga del ring. Entonces te permite llegar a tu destino perfectamente, aunque esté ponchada. Ok. Aldo Avilés, Alejandra Avilés Campos, Itzel Campos Traviesa. Traviesa. Sí. La traviesa, ya quedó tu nombre. De hecho, su equipo se ha quedado Campos Traviesa Team, o algo así. Ah, ¿podría ser? Sí. Me hubiera llegado antes para decirlo, cuando estábamos buscando nombre. No, nunca antes de sus piropos le dijo, es que me caes bien porque eres traviesa. ¿No? No. Nunca le dijimos, vamos a hacer travesuras en moto. O sea, cuando digo, vamos a hacer travesuras que vamos a salir a Campos Traviesa. Sí, es que era... Sí. ¿No? Yo no le decía eso, ella me decía. Ah, ese sí. Sí, a las mujeres de ahora, sí. Sí, aquí está la travesura. Ahí está, ahí está. Sí. Muy, muy bonita la travesura. Muy, muy, muy bonita. Ya le, aquí está. Realmente, realmente, este, un piropo para ustedes como familia, la verdad. Muchas gracias. Y un piropo para las damas de su familia también. Tienen esta pelea con la belleza, es una niña muy bonita. Ustedes son, señor, muy bonita. Y se tienen piropo ahí, la única que yo le diga algo, ¿no? Ah, sí, díselo. Díselo, muchachos, que usted es muy guapo. Que Cedrica opine mejor y entonces nos citamos de problemas. No, 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 de verdad, este, eso es muy importante. Hace rato platicaba, si en este deporte también encontraban con niñas rudas. Pero me están diciendo que no, que la mayoría de niñas que practican el deporte son bonitas. Sí. Así es que eso pone más interesante para que el chavo ruto esté presente en estas, en estas, este, carreras, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya acabó. Bueno, ya, ya estamos a punto de terminar el programa. Sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Reparadoras de calzado portillo, un equipo de servicio a sus pies. Sí, todavía nos estamos despidiendo, nomás estoy mencionando. A mi profesora me regaña, mi productor. Sí, por eso me quito el cabello, porque no me lo jalaba. Ah. Sí. No, es agresivo, así como lo es. Entonces me lo quito a ver. A ver. A ver. Ja, ja, ja. Ah, no, ya se puso de acuerdo ahí. Le dice una lana a Cedrica, ¿verdad? Bueno. No. Qué mal que hay con los patrocinadores, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. También, si quieres estar más informados, todos estos eventos los vamos a ver a través del periódico más leído en Morelos, La Unión. Y los va a poder, va a poder ver, ustedes que están en el extranjero, va a poder verlos en launion.com.mx. Ahí va a estar toda la información de lo que está sucediendo en estos eventos del campeonato estatal de motocross y enduro. También queremos agradecer a Zapatillas para Bailes de Salón, Virginia Denshoes, es un producto totalmente también morelense, especial, ya vieron como que, ¿no te gusta bailar? Sí. ¿Salsa? ¿Baila salsa? Ah, ok. Ah, primero. Son especiales. Sí. Sí, son especiales para, tienen la responsabilidad. Sí, también. No, chécanle el acoginado también. O sea, son realmente zapatillas para, para Bailes de Salón, muy profesionales. Así es que, las personas que están compitiendo en Bailes de Salón, no duden, es para salsa, bachata, cumbia, danzón. Chisoma, todo lo que sea dentro del salón. Todo lo que sea en el salón. No en el salón de clases, porque en el salón de clases ya vi que están, verano, perreo. Para eso no me sirven. Pero sí para salón, así, Bailes Profesional, chido, ¿no? Así de que, sin duda alguna, recuerden, este, ¿dónde se pueden comunicar para los zapatillas de Virginia, Paco? Les estaremos dando la página más adelante. Ok, más adelante. Por lo pronto, pues, pregunten aquí a nuestras páginas de Indescriptible Radio y se las haremos llegar con muchísimo gusto. Estamos casi terminando. Recuerden que Indescriptible Radio es la primer, el primer concepto en difusor audiovisual digital. Por eso así lo decimos, Indescriptible Radio es la primera. Y después, ayúdenme, ¡las que siguen!